Mi nombre es Joan Sebastián Bravo Moreno y somos el proyecto de tambora chuana del municipio San Vicente de Chucurí, categoría instrumental. Y para nosotros ser un joven santandereano es un honor, un orgullo y un privilegio, ya que somos gente emprendedora y una raza echada para adelante. ¡Ey! ¡Ey! ¡Upa! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tócalo, Gaita! ¡Tócalo! ¡Tócalo, se pica! ¡Ey! ¡Ay! ¡Ay! ¡Tócalo, Gaita! ¡Vamos! 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 Hay un canquiera vi llorando, morenita, compadre Juan. Yo me traje para verla, morenita, compadre Juan. Hay un canquiera vi llorando, morenita, compadre Juan. Yo me traje para verla, morenita, compadre Juan. Morenita, compadre Juan, vayan a casa y botean, morenita, compadre Juan, en un caja maderona, morenita, compadre Juan, vayan a casa y botean, morenita, compadre Juan, en un caja maderona, morenita, compadre Juan. ¡Como, cojo! ¡Báilalo, báilalo! ¡Bumpa! ¡Respícalo, repícalo! ¡Báilalo, báilalo, báilalo! ¡Báilalo, báilalo, 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 bá De forma una peronera ¡Epa! ¡Y ahí vamos! ¡Respícalo! ¿Cómo viste? ¿Cómo viste? Allá en el barrio que yo vivo Morenita, compadre Juan Se ponó una pelotera Morenita, compadre Juan Allá en el barrio que yo vivo Morenita, compadre Juan Se ponó una pelotera Morenita, compadre Juan ¡Ay, es que porque tú un hijo! Morenita, compadre Juan En la casa de Imotea Morenita, compadre Juan ¡Ay, es que porque tú un hijo! Morenita, compadre Juan En la casa de Imotea Morenita, compadre Juan ¡Cómplalo, caitero! ¡Refíjalo! ¡Cómplalo, caitero! ¡Cómplalo, caitero!